La licenciada Aura Heredia Gracias por invitarme a este programa tan visto y seguido en mi circunscripción Santo Domingo Oeste Un placer poder estar con ustedes en esta mañana Y para nosotros también Aura un placer La verdad es que estuvimos compartiendo Marcela con Aura en Camerino Y la visión que ella tiene es hermosísima Porque ella me dijo algo muy importante Yo no quiero legislar solo para mi sector, obviamente, sino para el país Cuéntanos un poquito de quién es Aura Heredia Bueno, obviamente Aura Heredia es una mujer política Nuestro quehacer político ha sido desde nuestra adolescencia en nuestro municipio Y además nos hemos vinculado al tema educativo en el sector magisterial Siendo presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores Por cinco periodos consecutivos Electa con el voto universal de los profesores y profesoras de nuestra demarcación Y nos hemos dedicado a servir desde ese ámbito Y entonces el tema educativo impone que uno también sea un comunitario Y un trabajador social permanente Porque la escuela no es solo el docente No solo son las cuatro paredes del centro educativo Sino también una comunidad educativa que se vincula a esa labor docente Durante ese periodo o ese tiempo de trabajar en el sector educativo ¿Has trabajado en posiciones importantes dentro del gremio de educación? Háblanos un poquito Sí, el gremio de educación es un sindicato Y es un gremio que aglutina a todos los trabajadores de la educación Que son docentes Los profesores, los técnicos docentes Y entonces nosotros hemos logrado importantes conquistas Nosotros hemos logrado empoderarnos de tal manera Que a cápitas de la ley de educación se han cumplido a cabalidad Por ejemplo, nos hemos involucrado en el tema de la inclusión O el ingreso de los profesores al sistema educativo A través del concurso de oposición Que es una de las mejores banderas que hemos elevado como sindicato Porque el concurso de oposición es un filtro Donde el docente con competencias, con preparación académica, con títulos Entonces es el primero que llega a la posición Se valoran las puntuaciones Y nosotros nos hemos dedicado a formar Y a capacitar a los postulantes de ese concurso Desde la posición de la presidencia del ADP Pero a nivel laboral también nos desempeñamos por alrededor de 25 años En aula, en docencia Y también en dirección de centro educativo O sea que hemos caminado En el sistema educativo Hemos ido por todos los niveles ¿Qué te motivó? Eres una mujer joven Y mucha experiencia ¿Qué te motivó al camino de la política? Bueno, realmente yo siento que nací Con el gen de la política en mis venas Desde que tenía 14 años He estado involucrada con organizaciones comunitarias y sociales Que empujan hacia el logro de conquistas sociales en el municipio Y entonces eso me ha ayudado a irme formando en ese sentido Y a ir viendo que esta sociedad necesita personas Que reclamen, que protesten Que eleven banderas reivindicativas a favor de la gente Que no puede estar aquí frente a ustedes Y frente a una pantalla, exigiendo las cosas que son justas Y correctas Entonces nosotros desde adolescentes estamos vinculados en ese trayecto Luego ingresamos a las filas del partido de la liberación dominicana Como debía ser la forma en la que ingresen todos A través del círculo de estudio No sé si ustedes han escuchado hablar del círculo de estudio Que era una escuela Que te formaba como política Que también he escuchado hablar que todo eso se perdió Se ha perdido, realmente se ha perdido La formación al interno de los partidos se ha perdido Es más como de forma Que algunas organizaciones políticas predican Que están educando al interno de sus organizaciones Pero cada vez más veo que hay un sector que llega a los partidos Que no está comprometido porque no está formado Y cuando yo estaba en el círculo de estudio nos enseñaban historia Nos enseñaban como piensa la pequeña burguesía Nos enseñaban métodos de trabajo Cómo trabajar en equipo Entonces esas cosas se han perdido un poco Cómo tú saber que tú la política no es un modo de vida Que la política no es para tú lucrarte Que la política es para tú servir Para tú llegar a esos espacios de decisión Y servirle a tu comunidad Entonces todas esas cosas uno las ha aprendido Yo he pasado a la universidad del PLD Para poder estar en esta posición De aspirar a, valga la redundancia A una posición congresual ¿Usted como mujer qué opina De que tenga que haber una cuota obligatoria Para que las mujeres puedan o no Participar en cargos electivos? Bueno, la cuota siempre es discriminación Aunque nosotros para alivianar el asunto Hablamos de una discriminación positiva Porque antes no existía Nosotros tenemos una historia a partir de cuando La mujer comienza a ejercer el derecho al voto Pero entonces nosotros tenemos unas variaciones Que se han dado ahora a partir de la ley 3318 La ley de partidos, agrupaciones y organizaciones Y movimientos políticos Que me dice que yo voy a tener un 40% de cuota Para la mujer en el nivel congresional Pero a nivel de lo municipal Yo voy a tener un 50-50 Previo a definirse lo de la ley 3318 Conocíamos que teníamos de un 33% Pero qué es lo que nunca a mí me ha parecido De lo de la cuota Que el 33% para que sean candidatas las mujeres Pero ese 33% al final no se refleja En las posiciones ganables No son la mayoría que van a las posiciones Porque hay un tema cultural Y todos lo manejamos El tema de que si el hombre en política La política es para el hombre Y la obligación es las alcaldías De que si el alcalde es hombre Debe ser mujer Y viceversa Y eso no existía para los regidores Y ahora sí existe Entonces los regidores también se aplicaba A lo del 33% Y entonces nuestros partidos ¿Qué hacen? Por cada tres regidores Dos hombres y una mujer Nunca tres mujeres, dos mujeres y un hombre Entonces ahora vamos a la paridad En lo que tiene que ver en materia municipal Pero tu opinión ¿Es que hay una discriminación O que no hay la cantidad de mujeres Interesadas en hacer carrera política? No, al contrario Las mujeres somos más Incluso yo comentaba en Camerino Con Nereida Que estaba leyendo un informe del PNUD Que hablaba de la discriminación de género Pero sin embargo la mujer Discriminada en porcentajes Me da la valoración De su formación Que es superior En 46% A los hombres Pero el PNUD tiene una vicepresidenta Mujer De las Sí, así es Entonces Es No es Es un tema cultural La mujer Generalmente no vota por la mujer ¿En serio? Sí, la mujer no vota por la mujer Porque no han impuesto Una figura masculina Desde niña Porque el hombre es el que lleva El hombre es el fuerte Entonces nosotras solemos votar Por hombres Pero eso se está rompiendo En el Congreso actualmente El 36% de su matrícula Son mujeres Entonces vamos avanzando Aquí tuvimos una mujer vicepresidenta De la República Yo aspiro a que tengamos una mujer presidenta Esta es la segunda Yo aspiro Sí, esta es la segunda Y tuvimos a Doña Milagro Tenemos a Margarita Cedeño Yo aspiro a que tengamos una mujer Presidente Presidenta ¿Y usted considera que República Dominicana Está preparada para eso hoy por hoy? Vamos a preparar Porque todavía falta un poquito Vamos a prepararla Yo creo que estamos en el camino Porque el hecho de que personas Que surjan Formadas Con capacidad Con voluntad e intención Como quien está aquí presente con ustedes Como Aura Heredia Yo creo que ese es un buen Ese es un buen inicio Aura ¿Puede llegar a ser presidenta? ¿Comenzaremos por el Congreso? Claro ¿Cuáles serían, licenciada Las propuestas que usted llevaría Al Congreso Dominicano De ser electa? Nosotros estamos trabajando En varios frentes El tema de la juventud Porque generalmente El joven Quiere oportunidad Pero también Necesita involucrarse Porque para cambiar una realidad Tú tienes que estar Hay que involucrarse Nosotros tenemos un municipio Aunque legislaremos Para toda la República Dominicana Tenemos un municipio Carente de espacios Y oportunidad De formación Y entonces queremos Vincularlo Con los ayuntamientos Con las autoridades Estamos hablando De Santo Domingo Oeste Circuncripción número 4 De la provincia de Santo Domingo Legislaremos para el país Pero mi municipio necesita Que recientemente Le dimos el primer palazo A la ampliación De un sistema penitenciario Para jóvenes En conflicto con la ley Nuestro procurador Anunció la ampliación De otros dos Que están en el mismo municipio Yo estoy en la inauguración Y reflexiono Debiésemos estar inaugurando Una universidad tecnológica Una extensión del ITLA En el municipio ¿Por qué esa oportunidad No la estamos dando? Por eso tenemos que ampliar Los centros penitenciarios Que albergan a los jóvenes En conflicto con la ley Entonces es un tema De oportunidad Nosotros trabajaremos Para que el Infotel El ITLA Sean instituciones Que residan en el municipio ¿Y por qué esas? Nosotros tenemos Una condición socioeconómica baja Nuestros bachilleres Salen de secundaria Y no pueden ir a una universidad Por la misma condición socioeconómica Si le llevamos La institución allá Para que se forme A nivel técnico Le estamos dando una solución Ahora En el tema educativo Nosotros tenemos Una gran preocupación Y vamos a trabajar fuertemente Para que la ley de educación Sea modificada Hay muchos sectores Que han apostado A la modificación De la ley de educación Pero no se ha podido ¿Qué nosotros haremos? ¿Qué plantearemos? Nosotros queremos incluir En el tema educativo En lo que tiene que ver Con el currículo Que se impacte directamente En la reforma del currículo Para variar un poco El tema de tanta La matemática es buena Pero yo necesito Que mis jóvenes Mis hijos Los adolescentes Se formen en inteligencia emocional Tengan educación financiera Porque eso es lo que Le va a garantizar Un buen futuro Educación vial Gestión de riesgo Esas van a ser De las luchas Que vamos a tener En ese proyecto de ley Para que se incluyan Como asignatura En el currículo Para que los docentes No solo se queden En el grado De licenciatura Sino que todos Alcancen un nivel Un nivel de maestría Porque la formación Del docente De la mano Con la comunidad educativa Y la inversión En educación La inversión inteligente En educación Es lo que va a lograr Lo que todos queremos Que es calidad educativa Que nuestros índices No se queden En los últimos Que República Dominicana Es el último siempre Entonces queremos Ir a la Ir Tener la delantera En ese sentido Pero para eso Necesitamos Diputados Y diputadas Del sector educativo Que manejen el tema La labor docente Es una labor fuerte Porque cada vez Nuestros niños Son Más independientes Son Son más fuertes Para decirlo Un buen dominicano Y entonces Un profesor Que le dice la ley La ley de pensión Y jubilación Del sistema educativo La 451-08 Que debe Laborar Por 30 años Y luego se jubila 30 años Es un periodo Muy amplio Es agotador La labor docente Nosotros apostaremos Que la ley se reforme A reducir esos años Del retiro Para que el profesor Sienta Que va a dedicar Unos buenos años Y que va a ser Más fructífero Necesitamos también Darles oportunidad A los docentes Porque nosotros Nos hemos enfocado O el ministerio De educación De turno Se ha enfocado Mucho en el tema Infraestructura A nivel de lo que Es la educación Pública La infraestructura Es buena Es necesaria Es un tema Es un tema Que ahí se puede arrancar Es un tema resuelto Ahora tenemos que atacar El tema De la formación Y el tema De hacer las escuelas Funcionales Hacerlas funcionales Y construirla también Con un criterio Más inteligente Yo estoy muy preocupada Para concluir Con esa parte Porque en mi municipio Han construido 23 centros educativos En esta última gestión Del ministerio de educación De jornada escolar extendida Y a ninguno Le han hecho Una escalera De emergencia O sea Tres niveles Todos Y tienen una sola escalera Por donde los estudiantes Suben Bajan Y hacen todo En un país Como este Donde se presentan A veces Muchos fenómenos Muchas contingencias Muchos accidentes Y entonces ¿Por qué se construye así? Centros educativos Con barrera Para los niños Con necesidades De movilidad Necesidades educativas Especiales Entonces Esas cosas Hay que reorientarlas Porque la calidad De educación Son muchas aristas Que hay que encadenar Para poder resolverlas Bueno Realmente Esta señora Tiene peso Tiene peso Con lo que quiere Y su propuesta Y va a defender Definitivamente Su posición Y algo muy importante Es que tiene el conocimiento Tomy Vamos a invitarla A utilizar su cámara Caramba Tienes una cámara en frente ¿Qué tú quieres que sepa La gente Que va a votar por ti En las próximas elecciones De Aura Heredia? Bueno Yo quiero que Todos los dominicanos Y todos Los municipios De Santo Domingo Oeste Sepan Que aquí está Aura Heredia Que es una mujer Formada En un hogar Lleno de valores Creo en los valores También quiero que sepan Que hay que apostar A que la gente buena Dirija los destinos Del país Hay que apostar Que los ciudadanos De buena voluntad Estén en el Congreso De la República Y entonces yo le digo A cada uno de ustedes Que hay que tener fe Hay que creer en la gente Porque no todo está perdido Ustedes tienen aquí Una persona que está Comprometida con hacerlo bien Por eso yo le estoy pidiendo Que me acompañen A hacerlo bien Caramba Excelente Ya ustedes saben Realmente Como decíamos Es una persona Que está muy clara En cuáles son sus preferencias Muchísimas gracias Le damos a la licenciada Aura Heredia Por haber estado con nosotros En este segmento De Quiero ser tu representante Y ella firmemente Les acaba de decir Y de contar Y de explicar Por qué quiere serlo Muchísimas gracias A ustedes Y éxitos Gracias Éxitos Y aquí estamos Para servirlo Ojalá que la podamos tener aquí Como diputada Ya como diputada O antes de las elecciones Un poquito más cerca A ver si quiere ¿Verdad? Claro que sí Yo feliz Tommy Terrero Muchísimas gracias Buen fin de semana Nos vemos el viernes que viene Si Dios lo permite Y a nuestra amiga Nereida Costa también Le damos las gracias Por haber estado con nosotros hoy Como todos los viernes